Yo, 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 tú, tú eres mi baby Yo, 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 tú, tú eres mi baby Me desespero por tocarte, con mi pasión quiero quemarte A fuego lento voy a amarte, hasta el fin del mundo yo voy a buscarte Me desespero por tocarte, con mi pasión quiero quemarte A fuego lento voy a amarte, hasta el fin del mundo yo voy a buscarte Esto no es labia, tú eres mi magia Yo te hablo claro porque así hablamos los malian Esto no es labia, tú eres mi magia Yo te hablo claro porque así hablamos los malian Yo soy el hombre que tú buscas y te excita Toma, viajando en placer tú suspiras Haciendo el amor soy un quila Toma, en cama de rosas me envuela Y todo lo que me pida mi reina declaro voy a dárselo Todo voy a dárselo Amor calopación pero hay que saber también cómo dárselo Pa' convertirártelo Yo, 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 tú, tú eres mi baby Yo, 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 yo